... Buenos días, señor. Buenos días. Cuéntanos, por favor, un poco. Aquí viene, aquí viene. Gracias. Un pliego de cinco páginas. Reputando, desde luego, las nuevas propuestas del presidente Bush contra, en apoyo a la disidencia. Creemos que es una actitud totalmente injerencista, no beneficia en nada a la contribución de la democracia dentro de Cuba y creemos que es un momento de definiciones. Los cubanos y su nación, porque esta es la nación que pertenece a todos nosotros, gobierno, posición. O sea, son posiciones muy ambiguas que presentan una imagen a nivel internacional de una oposición realmente como si estuviera manipulada. ¿Usted reclamaría más definición? Yo reclamaría más definición. O estamos como anexionistas o estamos como cubanos. Por favor, para allá. Para la acera de frente, la acera de frente, para allá. Para la acera de frente, mire. La acera de frente, el final por aquí, ¿verdad? Para la acera de frente. ¿Por allá? Ahí, ahí, ahí. Vamos a tener aquí, aquí, ahí. Ah, mierda. Vamos a hacer, vamos a hacer. Informa, que me da la gracia, que no me preocupe, que va a ser enviado directamente al secretario de Estado Colin Powell. Que no tenga ninguna duda, que eso va a remitirse, pero instantáneamente. Bueno, que tengan muy buen día todos. Gracias. 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 Gracias.